Creemos imprescindible y creíamos imprescindible el trabajar de manera coordinada para paliar estas cifras, estos datos, porque detrás de estos datos lo que hay no son números, son familias y nos debemos a ellas. Y es lo que hemos conseguido desde el Grupo Parlamentario Popular aprobar con el apoyo de todos los grupos políticos. En estos tiempos que corren es positivo, es muy positivo el que podamos trabajar para que en la provincia de Cádiz estos datos no vuelvan a repetirse. Y es verdad que siendo una proposición no de ley en la que enmendó también Ciudadanos el único punto, que es así como ha quedado, el único punto de la proposición no de ley, pues le hemos puesto lo que hemos hecho ha sido ponerle plazo para que este estudio se realice antes de culminar el año 2017 y ya en el año 2018 continuar ya con lo que es en sí la puesta en marcha del plan de choque.